sin duda alguna esta es una de las noticias de las cuales pues da mucho gusto presentar y a ustedes son sin duda alguna noticias de las cuales les gusta escuchar pues como ya hemos escuchado rumores pero ahora confirmado es oficial señores carlos romero de champs es expulsado de petróleos mexicanos pues se juntaron de las 36 secciones del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana se pusieron de acuerdo para expulsarlo y sacar de las filas al dirigente carlos romero de champs esto es algo que no se sabe cuándo lo hicieron cuando se reunieron para votarlo y tampoco se sabe quién organizó todo esto pero este complot está muy bien estructurado sabemos que esto fue una decisión que viene de arriba señores esta decisión la tomó alguien pesado y no me refiero al gobierno de del presidente andrés manuel lópez obrador sino para derrocar a esta ratota pues tuvieron ahora sí los tanates ya que por durante muchísimo tiempo les estuvo tomando el pelo y nunca hicieron nada ahora misteriosamente se forman de valor y una gran alianza entre 36 secciones esto quiere decir que fueron miles de personas sincronizadas con un ataque coordinado pero bien estructurado para sacar al dirigente de pn vamos a ver más pormenores de esta nota amigos que está muy interesante les invito que pongan mucha atención y esta noticia sé que te va a gustar vamos a ver porque la atención es real.. por lo que yo tengo que mi corazón esаксим en dicha me Así es, amigos. Pues esta es la gran noticia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal Frontera 24-7. Acuérdate que aquí te vas a estar informando de la noticia precisa, veraz y oportuna. Siempre al mejor momento y nos miramos más al rato en otro video. Suscríbete y hasta luego.